Señor, hoy me doy cuenta que tu amor es tan inmenso como el mar es tan puro como un manantial tu no eres todo como no te voy a amar octava hora de las doce de la noche a las una de la mañana la captura de Jesús gracias te doy oh Jesús por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos tu lengua, tu corazón y fundiéndome en toda tu voluntad y en tu amor extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo oh Jesús mío ya es media noche escuchas que se aproximan los enemigos y tu limpiándote y enjuagándote la sangre reanimando por tus consuelos recibidos vas de nuevo a donde están tus amados discípulos y los llamas los amonestas y te los llevas junto contigo y vas al encuentro de tus enemigos querido reparar con tus prontitud y mi lentitud me desangro y pesa en obrar y sufrir por amor tuyo pero oh dulce Jesús escena tan conmovedora veo al primero que encuentras es al preferido Judas el cual acercándote a ti y poniéndote un brazo alrededor de tu cuello te saluda y te besa y tu amor entrañable no deseñas a besar aquellos labios infernales lo abrazas y te lo estrechas al corazón querido arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor mi Jesús como es posible no amarte es tanta ternura de tu amor que debiera arrebatar cada corazón a amarte y sin embargo no te aman y tu oh mi Jesús en este beso de Judas soportándolo separarás las traiciones los fingimientos los engaños bajo aspecto de amistad y de sentidad especialmente de los sacerdotes tu beso además manifiesta que a ningún pecador con tal de que venga a ti humillado rehusarías darle el perdón Ternísimo Jesús mío ya te entregarás en manos de tus enemigos dándole el poder de hacerte sufrir lo que ellos querían también yo oh mi Jesús me entrego en tus manos al fin de que tú liberamente puedas hacer de mí lo lo que más te agrade y junto contigo quiero seguir tu voluntad tus reparaciones y sufrir tus penas quiero estar siempre en torno a ti para hacer lo que no haya ofrenda que no te repare amargura que te que no te endulce salvar salvar y y ofendas que recibirás que no vayan seguidas porque un beso y una caricia mía en tus caídas mis manos estarán siempre dispuestas a ayudarte levant al para levantarte así que siempre contigo quiero estar oh mi Jesús ni ni siquiera un minuto quiero dejarte solo y para estar más segura pon me dentro de ti y yo estaré en tu mente en tus miradas en tu corazón y en todo tú mismo para hacer que lo que haces tú pueda hacerlo también yo hacerte fiel compañía y no pasar alto ningún dulce bien mío estaré a tu lado para defenderte para aprender tus enseñanzas y para enumerar una por una todas tus palabras ah como me decise dulce la palabra que dirigiste a judas amigo a qué has venido y siento que a mí también me dijeras la misma palabra no llanándome amiga sino como el dulce nombre de hija hija a qué has venido para hoy que te respondo Jesús a amarte a qué a qué has venido me repites si me si me despierto en la mañana a qué has venido si hago oración a qué has venido me repites desde la hostia santa si vengo a recibirte en mi corazón qué bello reclamo para mí todas a qué has venido responden vengo a ofenderte otros fingiendo no escucharte se te entregan a toda clase de pecados y a tu pregunta a qué has venido responden con irse al infierno cuánto te con pesco oh mi jesús quisiera tomar las mismas cuerdas con que van a atarte tus enemigos para atar a estas almas y enviarte este dolor pero de nuevo escucho tu voz te misma que dije mientras vas al encuentro de tus enemigos a quién buscáis y ellos responden a jesús y tú le dices yo soy con esta sola palabra dices todo y te das a conocer por todo lo que eres tanto que tus enemigos retiemblan y caen por tierra como muertos como muertos y tu amor sin par repitiendo de nuevo soy yo los vuelves a llamar a la vida y por ti mismo te entregas a las manos de tus enemigos y ellos y ellos prohibidos entregados en vez de caer humildes y palpitantes a tus pies y pedirte perdón abusando de tu de tu bondad y despreciando gracias y prodigios te ponen las manos encima y con sodas y candenas te atan y movistan te arrojan por tierra y te pisotean bajo sus pies te arrancan los cabellos y tú con paciencia induta y caes sufres y rehenarás las ofrendas de aquí de aquellos que a pesar de de los milagros no se rinden a tu gracia se obstinan de más con tus sodas y cadenas consigues del padre gracia de romper las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena del amor y corrices amorosamente a Pedro que quiere defenderte y hasta llega a cortar una oreja al malco quiero reparar con estilo las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y por qué que por demasiado cielo caen en la culpa mi pacientismo Jesús estas las acuerdas y cadenas parecen que ponen algo de más bello a tu divina persona tu frente se hace más majestuosa y tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos tus ojos responde parecen con más luz tu rostro divino se pone en actitud de paz y dulzura suprema capaz de enamorar a tus mismos vendugos con con tu tono de voz suave y penetrante si bien pocos lo haces temblar tanto que si ven que si se atreven a ofenderte es porque tú mismo los permitís hoy amor encadenado y atado podrás permitir que tú seas atado por causa mía haciendo más desahogo de de tu amor y yo pequeña hija tuya este sin cadenas no 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 más bien atame con tus manos santísimas con tus mismas togas y cadenas por eso te ruego que ates mientras beso tu frente divina todos mis pensamientos mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón mis afectos y todo mi ser y y al mismo tiempo ata todas las criaturas para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas no se atreven a ofenderte más dulce bien mío ya es la una de la madrugada la mente comienza a adormecerse haré lo que más pueda por mantenerme despierta pero si si el sueño me sorprende me dejo en ti para seguir lo que haces tú más bien lo lo harás tú mismo por por mí en ti dejo mis pensamientos de para defenderte de tus enemigos mi respiración como cortejo y compañía mi latido para decirte siempre que te amo y para darte el amor que los demás no te no te dan las gotas de mi sangre para reparlarte y restituirte el honor y la estima que quitarán con los insultos salivarios y ofendas Jesús mío bendíceme y hazme dormir en tu adorable corazón para que por tus latidos acelerándose por el amor o por el dolor pueda despertarme precudamente y así jamás interrumpir nuestra compañía así que pueda acordado oh Jesús no te voy a amar si diste la vida por mí muriendo la cruz te ofendí te abandoné perdóname porque te encuentro ya jamás te dejaré y cómo no te voy a amar si tú me amaste mucho antes que yo a ti nunca más te dejaré libres en mí tú tan grande y tú fijaste en mí señor por mucho tiempo me alejé de ti en este mundo me perdí y tú a mi lado caminabas no me dejaste como no te voy a amar como no te voy a amar si diste la vida por mí muriendo la cruz te ofendí te abandoné perdóname hoy cualquier encuentro ya jamás te dejaré y cómo no te voy a amar si tú me amaste mucho antes que yo a ti nunca más te dejaré vives en mí tú te abandoné y te vives de mí tú eres todo como no te voy a amar te te no te voy